Pero volvamos al escenario. Allí está Leni Zakatek. Efectivamente, aquí sigue. Mírale, por ahí va, por ahí va, por ahí va... ¡Ahí está! Mírale, por ahí va. 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 En Londres grabar un álbum en solitario y supongo que a la búsqueda algún contrato para muy pronto tenerlo en España. Lenny, muchas gracias por estar en España. Tocata. ¿Tocata, hablas español? Albóndigas. Muy bien, Lenny, zácate. Un artista de lujo. Y ahí me gustaría. Me gustaría antes que interpretase esta tercera canción, que es el Games People Play, otro clásico de Alan Parsons, que lo interpreta con la voz totalmente en directo, improvisando. Y ahí está, Lenny, 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 zácate.